Tú la única en mi corazón, tú la que me llena de amor La perfecta amada hace tiempo buscaba yo y moro y es todo en mi interior Tú la única en mi corazón, tú la que me llena de amor La perfecta amada hace tiempo buscaba yo y moro y es todo en mi interior Eres todo para mí, sin ti no sé qué haría la verdad, eres la bendición que Dios me tenía Distinta mujer, diferente a todas las demás, única belleza, tienes especialidad Sentimientos son los que sientes hacia mí, ese y siempre juntos, siempre hasta el fin Diez meses hasta ahora estoy más que feliz, con este tiempo te he enseñado más que sonreír Cuando no estoy contigo siento que me muero, te extraño Cuando estás demasiado lejos, yo te voy a amar Hasta el final, eso recuérdalo, nunca te voy a fallar Eres todo para mí, créme sin ti yo no veo, me enseñaste a ser feliz y también ser positivo Eres todo, lo que había buscado, eres mi sueño cumplido y es tenerte aquí a mi lado No puedo imaginar si algún día llego a perderte, mi corazón te extraña y cada día luce más fuerte Fuiste tú, quien me ha cambiado la vida, momentos hermosos que ya siento tu alegría Te extraño, te adoro sin ti, yo me siento solo, me encantaría abrazarte y besar esos labios rojos Si es que te necesito no sabes por ti respiro, le doy gracias a Dios por cruzarte en mi camino Yo te prometo que jamás te haré llorar, cuidaré tus sentimientos como algo inusual Besarte, cuidarte para mí es lo más perfecto, juro que si te vas de nostalgia yo me muero Eres todo para mí, créme sin ti yo no veo, me enseñaste a ser feliz y también ser positivo Eres todo, lo que había buscado, eres mi sueño cumplido y es tenerte aquí a mi lado Tú la única en mi corazón, tú la que me llena de amor La perfecta amada hace tiempo buscaba yo y por hoy es todo en mi interior Quisiera ser Da Vinci y tenerte de obra de arte y robar tu corazón aunque me digan traficante Y tus besos fueran el oro que me vuelvan millonario y mis ganancias crecerían solo con besarte a diario Quisiera ser un comerciante y hacer treque por tu corazón y sonrías porque ser feliz es el remedio Quisiera ser el reloj también para llevar las horas encima y nunca temer a perder mi tiempo contigo Puedo apostar a que seré feliz Quisiera ser el príncipe en tus sueños con quien solías tú dormir y así gobernar el mar junto a mi diosa Isis Quisiera ser en tu vida como la cadena para tener Eres todo para mi, creme sin que yo no vivo, enseñaste a ser feliz y también ser positivo Eres todo lo que había buscado, eres mi sueño cumplido y es tenerte aquí a mi lado Tú te has vuelto a mi vida, sin ti yo me moriría y quien diría que contigo el amor conocería Y te amo mujer todo en mi corazón es tuyo y cualquier barrera ante nosotros por ti la destruyo Tu ser perfecta de mi corazón tienes la llave como tú en el mundo nunca encontraría a nadie Solo tú sabes como hacerme volar en el cielo y que mis pies sin darme cuenta se despeguen del suelo Eres la única mujer que en verdad quiero conmigo y te adoro porque gracias a ti en el camino sigo Te prometo que siempre voy a estar a tu lado, posdata te lo dice tu fiel enamorado Tú la única en mi corazón, tú la que me llena de amor, la perfecta amada hace tiempo buscaba yo y por hoy es todo en mi interior Tú la única en mi corazón, tú la que me llena de amor, la perfecta amada hace tiempo buscaba yo y por hoy es todo en mi interior Eres todo para mí, eres mi sentido y yo no vivo, me enseñaste a ser feliz y también ser positivo Eres todo, lo que había buscado, eres mi sueño cumplido y es tenerte aquí a mi lado Tú eres todo para mí, tu río en Coahuila, 2012, eres mi sueño cumplido Tú eres mi sueño cumplido, ándolo pasado, mi señor algo, la perfecta amada hace tiempo buscaba yo y por hoy es todo en Coahuila, 2012, estupeguenOut, 2011, 2014, 2013, 2012, 2017, 2016, 2017, 2017, 2018, 2017, 2017, 2017, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, futur Danilo TIMU TMko, 2017, 2018 £ especial stimulation, 2018, 2014, 2017, 2018, 2017, 2018, 2018 Tú la única en mi corazón, tú la que me llena de amor La perfecta amada hace tiempo buscaba yo y por hoy es todo en mi interior Tú la única en mi corazón, tú la que me llena de amor La perfecta amada hace tiempo buscaba yo y por hoy es todo en mi interior La perfecta amada hace tiempo buscaba yo y por hoy es todo en mi interior